Ellas inspiran, crean atmósfera, añaden color y le dan vida a cualquier decorado. Miren esto, ¿no es grandioso? Las flores y toda su belleza a continuación en el estilo shabby chic de Rachel Ashwell. Hermoso, funcional, confortable. El estilo shabby chic de Rachel Ashwell. Las flores están en el centro del estilo shabby chic. Ellas inspiran los diseños de Rachel Ashwell, sus decorados y su calidad de vida. La razón por la que me gustan tanto las flores es porque para mí ellas son eternas. Ellas me recuerdan que aunque han pasado siglos y centenares de años, aún no han cambiado. ¿Dónde estaría el mundo sin ellas? ¿Se lo pueden imaginar? Todo lo que hacemos de alguna manera está inspirado por una flor. Las flores forman parte de todo lo que Rachel crea, desde telas hasta muebles, decoraciones y ambientaciones. Cuando miramos a las flores, simplemente lo hermosas que son sus colores, sin importar que sean estas rosas u hortensias, su olor es extraordinario. Todo el detalle de ellas es simplemente maravilloso. Su belleza simple y sus elegantes imperfecciones son expresiones de la forma de vida del estilo shabby chic. La forma que tiene ahora mismo esta rosa es la perfección exacta del estilo shabby chic. Porque tiene su belleza absoluta en colores, es decir, tiene todas esas degradaciones diferentes del color rosado. Es un poco más rico en el exterior de los pétalos, pero por dentro es deliciosamente descolorido. En la próxima media hora descubriremos cómo Rachel compra sus flores y floreros, selecciona sus flores, crea y exhibe sus arreglos. Y por último veremos cómo ella es inspirada por estas maravillas naturales. Rachel visitará una granja de rosas en donde no solo coleccionará rosas, sino que expandirá su apreciación y conocimiento sobre las rosas. Si tuviese que escoger un lugar en la tierra donde estar, sería en un lugar parecido a este. Toda oportunidad que tenga de visitar a cualquier ambiente masivo de rosas, sea este un jardín o una granja como esta de mi amiga Christy, no puedo perdérmela. Aquí es donde saco toda mi inspiración. Todo lo que sea flores para mí significa paciencia. Es simplemente observar la belleza y aceptar la naturaleza tal cual es. Tienen un tiempo para florecer, un tiempo para nacer y un tiempo para no estar aquí. El amor por las rosas de su amiga pasó de ser un jardín casero a un área de 19 hectáreas con 300 variedades. No hay nada más clásico y más romántico, pero también son funky porque son imperfectas en sus propias formas pequeñas. No están cortadas a la perfección, no todas son iguales. Me gusta esa mezcla de lo desgastado y de lo chic. Los jardines de rosas, a diferencia de las rosas híbridas más uniformes, se distinguen por su apariencia única. Son más sueltas, delicadas e imperfectas con una apariencia verdaderamente chavichic. Para mí ese es el perfecto estilo chavichic porque tenemos ese increíble estilo. Simplemente sabroso, cremoso y un poco andrajoso en ellas, pero completamente elegante. Durante la vida útil de una rosa de jardín, su belleza siempre está cambiando. Realmente es... es su perfume. Aunque las rosas de jardín no se encuentren en todas partes, pueden ser solicitadas a floristas y vendedores. La granja de rosas ofrece inspiración y apreciación. Rachel sigue el proceso de la reunión con la compra. Para esta última, Rachel tiene sus prioridades basadas en la conveniencia y en la selección. Una de sus paradas locales favoritas es el mercado de un agricultor, en donde está rodeada de opciones y colectivos. Aquí es donde me encanta venir. Esto me recuerda un poco a mi juventud y es también una especie de experiencia de compra muy parecida a la europea y a la inglesa. Lo hago solo cuando tengo un poco más de tiempo extra, porque es algo que no podemos hacer a la carrera. De eso no se trata. De hecho, esto se trata de ser capaz de tener el tiempo para hablar con las personas, para esperar en la fila, si tienen que hacerlo, y de disfrutar las flores que hay aquí. Por ejemplo, miren esas. Es simplemente la forma en que están presentadas. Este podría ser un diseño hermoso para una tela. Rachel sugiere imaginar el arreglo mientras hace las compras. Oh, aquí tenemos espuelas de caballo y delfinios. Tomemos algunas de ellas. Ellas son magníficas para hacer despliegues realmente dramáticos, totalmente llenos. Tenemos una buena cantidad. Es grandioso. Oh, y algo de lavanda. Esto es grandioso. La lavanda podemos usarla simplemente por la explosión de olor que dejará en el cajón de los calcetines o para decorar algunos alimentos. Para Rachel, todo se trata de la recolección, teniendo la libertad de escoger y de encontrarse con los amigos en el camino. Solo quiero encontrar a Kira. Ella arregla las flores para mi tienda. Ese es uno de los trabajos más divertidos en el estilo shabishik. Kira, ¿qué conseguiste hoy? Peonías. ¿Peonías? Kira sabe que estas son mis favoritas, así que está bien. ¿Cómo colocarás todo esto junto? Creo que primero voy a hacer todas las lavandas y luego haré varios sombreados rosados. El compartir ideas lleva a una creativa colección de flores. Rachel y Kira divisan unos guisantes de olores racionales. Ellos son fáciles de cultivar, vistosos y fragantes. Mmm, huele eso. Oh, esos huelen magníficos. ¿Cuántos desea? Creo que solo uno. ¿Solamente uno? Gracias. ¿Quiere que se los envuelva? Sí, por favor. ¿Por cuánto tiempo más estarán en temporada? Por el tiempo que podamos seguir cortando. Gracias. De nada. Son hermosas. El siguiente lugar de compras de Rachel es conveniente y económico. Al pensar en los lugares en donde conseguir estas flores que debemos tener en nuestras vidas, no se olviden de su supermercado local. Allí es donde estamos en este momento. Estoy a dos minutos de mi casa. Y si tengo que entrar corriendo a comprar las cosas aburridas para la cena, es grandioso poder venir de todas maneras y todavía ver estas flores. En este supermercado, el cual es bastante típico, se pueden encontrar las cosas más increíbles. Rachel sugiere dos tipos de flores que deben comprar. Pueden ser mostradas dentro de la casa o en un jardín. Azaleas, ellas son encantadoras. Yo las usaba para decorar la bandeja para mis hijos o para otra persona. Si les voy a llevar el desayuno a la cama, les corto las cabezas y las esparzo sobre la bandeja. Pero he hecho tantos desayunos en la cama que no tenemos cabezas de estas flores disponibles, así que tenemos que replantar toda la maceta de nuevo. Otra flor popular y económica es la hortensia. Lo grandioso de la hortensia es que puedo comprar una maceta entera como esta y luego cortarlas y colocarlas en un florero. Después, por supuesto, todavía tengo la planta en sí misma disponible para poder plantarla de nuevo en mi jardín. Variedad, conveniencia y bajos costos hacen de los supermercados una parada esencial para comprar flores. Lo que también se puede hacer es entablar una relación con la persona que está encargada de las flores en el supermercado. Pueden ordenar cosas especiales y pensar en estas personas como si fueran sus floristas. A continuación, buscando floreros en el estilo shabby chic de Rachel Ashwell. El estilo shabby chic de Rachel Ashwell continúa con la selección de floreros. El arte de exhibir flores al estilo de shabby chic celebra la belleza del florero tanto como de la flor. Al buscar floreros poco convencionales, eternos o imperfectos, lo cual le agregará carácter a los arreglos. Hay muchos lugares que ver. Podemos buscar en el mercado de las pulgas o en el centro comercial de antigüedades. Lo básico en el estilo shabby chic es comprar en el mercado de las pulgas. La razón por la que me gusta comprar en el mercado de las pulgas es por las cosas diversas y extraordinarias que hay. Aquí ella encuentra tesoros que llegarán a ser vasijas, floreros y contenedores para las flores coloridas. Un vendedor tiene una perfecta colección estilo shabby chic de botellas de los años 50 que capturan el interés de Rachel. ¿Qué colección tan encantadora de botellas de leche? Están ya siendo utilizadas como un exhibidor encantador para algunas hermosas anémonas y clarines. Son fantásticas y obviamente el hecho de que haya tantas de ellas hace una gran declaración y además tienen una calidad sencilla y encantadora. Quizás podríamos alinearlas todas en un baño o quizás en una cocina. Este es el tamaño perfecto para un florero. Me gustan sus proporciones. Me gusta el hecho de que tiene un bonito cuello ancho en donde podríamos colocar algunos tallos agradables. Pienso que se verían muy hermosos y la anchura de la tapa es realmente encantadora. Me encanta ver las pequeñas escrituras que son pequeñas muestras de que tuvo una vida pasada. Rachel es atraída hacia contenedores que no siempre están destinados para flores. Esta taza, por ejemplo, podemos colocar en esta pequeña parte de aquí unos pocos pétalos, como una exhibición que podría ir en un baño o solo colocarlas en un lugar donde nunca se nos ocurriría colocar flores. No deje que las escamas, las mellas, las grietas o las funciones los alejen. Este lo compré a buen precio y la razón fue porque la tapa estaba rota. Pero yo no necesito la tapa. Tiene un agujero en el fondo por el cual podrían pensar, bien, ¿cómo voy a poner agua para las flores? Una vez más podemos vencer ese problema colocándole un buen vidrio adentro. También conseguimos un contenedor para alfileres de sombrero, un poco llamativo, con mucho dorado, pero al darle la vuelta vemos un rosado encantador, por lo que una simple rosa rosada quedaría hermosa. Como un elemento esencial en el estilo chavichic, los floreros no tienen por qué estar solos. Lo que haría con estas seis piezas es colocarles flores flotantes. Sea que estén buscando un florero o algo que sostenga agua, para pétalos, para rosas con tallos largos, para una flor cortada en el jardín, comprada en el supermercado o en alguna floristería donde sea, solo piensen, ¿hay alguna forma de que esto sostenga agua? Rachel disfruta buscar floreros en pequeños pueblos, que son hogar de muchas tiendas de antigüedades. Allí encuentra una variedad de floreros. Sea que esté necesitando cualquier tipo de objeto que pueda sostener flores, trato siempre de ir tras las antigüedades. En un día de búsqueda de floreros, encontré una tienda que casi todo tenía el tema del estilo chavichic. Por aquí tenemos a uno sosteniendo esa hermosa y flexible flor rosada. Lo que me gusta de este es su detalle rosado. Este tiene una escena bastante graciosa, tiene un poco de diversión con esos pequeños bebés cupidos. De todos modos, solo pienso que es realmente encantador y que funcionará perfectamente con esa flor. Antes de que Rachel comience a hacer el arreglo, ella disfruta reuniendo todos los floreros para que ambos elementos se complementen entre sí. Se me ocurren muchas cosas que puedo utilizar en un florero. A veces se suponen que deben ser unos floreros, pero otras se supone que deben ser cosas diferentes, como este envase. Suelo firmar mis cartas con una Rx, la R es por mí, la X es un beso. Probablemente mi florero personal favorito, que es distinto a todos los demás, es este hermoso florero verde. Y lo que me gusta de este, especialmente con estas sabrosas rosas rosadas, que voy a oler nuevamente, es que parece un pequeño traje, ya que tiene este pequeño escote verde con volantes y luego esta pequeña rosa rosada floreciente y sedosa. Para mí, los colores y la forma de todo aquí es simplemente pura elegancia. Luego tenemos esta otra rosa maravillosa color arándano. Uno no suele ver a menudo este tipo de color con esta clase de agua fuerte y para mí, esto clamaba por una exhibición totalmente monocromática. A continuación, unos simples arreglos terminan siendo deslumbrantes buques y colocaciones poco convencionales al estilo shabby chic de Rachel Ashwell. Las flores al estilo shabby chic de Rachel Ashwell continúa con el arte del arreglo. Después de juntar abundantes flores, Rachel comienza a crear. Regresamos de reunir todas nuestras flores y esta es una de las cosas más divertidas de hacer. No hay nada más hermoso que estar rodeado por todo este material y para mí, de alguna manera es aún más hermoso cuando están todos hechos. Es importante que nos tomemos el tiempo necesario para hacer el arreglo, no solo porque necesitan tiempo para hacerlo correctamente, sino porque es una experiencia hermosa. No quiero tener apuros, no quiero solo cortar las flores y colocarlas en un florero, sino también ser capaz de mirarlas. Antes de comenzar el arreglo, Rachel presta mucha atención a la preparación de cada flor. Antes de comenzar cualquier arreglo y para no clavarnos todas las espinas en los dedos, es bueno usar unos guantes como estos. Hay muchas maneras de extender la vida de una flor. Quitándoles las espinas, ayudaremos a mantener la flor limpia y libre de bacterias. No tenemos que remover todas las espinas, simplemente estamos removiendo la parte punzante de ella para darle a la flor lo que ella realmente quiere. Ella quiere un corte agudo, agradable, con una inclinación, lo cual ayudará a que el agua suba tan rápidamente como le sea posible hacia los pétalos para ayudarla a mantenerse fresca. También es muy útil cortar el tallo bajo un poco de agua y así beberá deliciosamente. Las flores cortadas pueden vivir por más de una semana si se cuidan bien. La razón por la que necesitamos empezar con agua fresca y por la que necesitamos mantenerla así por un par de días, cambiándola y manteniendo fuera todas estas hojas y espinas, es porque pueden entrarles bacterias que pueden matar prematuramente a todas las flores. Cuando la preparación está lista, es hora de que Rachel haga sus creaciones. Los arreglos que lucen complicados son de hechos simples, si son hechos al estilo shabby chic. Aquí tenemos algunos tazones plateados que encontramos en el mercado de las pulgas hace poco tiempo. Y estos son realmente maravillosos para hacer flotar algunas flores. Lo que es bueno acerca de ellos es que son bastante bajos y no se interpondrán en medio de ninguna conversación, además de ser hermosos. Y también lo bueno es que esto sucede naturalmente en ellos. Estas son las que normalmente caen de sus ramas y de sus tallos. Luego, podemos colocar nuestras botellas de leche, así que podemos tener nuestras clases de ideas. Lo que también es agradable es hacer todo muy similar. En este caso, podemos darle a cada persona su pequeña rosa rosada y quizás hasta dejarlos que se las lleven a casa. Creo que es bonito y simple, ya que podemos colocarlos en el baño o en otro lugar. Pero lo que es realmente asombroso de esto es que sean seis y cada una de las rosas diferentes. Pero el hecho de que todas tengan ese mismo color rosado es increíble. Ahora tenemos a nuestro pequeño amigo crema y dorado. Si le ponemos un poco de blanco, ¿cuánto más simple puede ser? Y puedo verlo en una encantadora tela de lino blanca. Y luego siempre tenemos a Jake, mi hijo, a quien no le gustan mucho mis rosados, mis pasteles y mis cosas de chica, pero que sí me permitió que esta jarra de medición marrón estuviese en su cuarto mientras solo tuviese flores blancas. Así que esto es para ustedes, chicos. Si piensan que no les gustan las flores, comiencen con cosas un poco más varoniles. Jake aún no entiende muy bien mi cuestión con las flores. Le enseño detalles en el camino. Siempre le digo, Jake, ahora tienes pionías, tulipanes y rosas en tu habitación. Y él me voltea los ojos. Pero luego, cuando llegue el momento en que tenga una novia, ella estará impresionada cuando él le pueda decir, ¿quieres tulipanes, pionías o rosas para tu cumpleaños? Así que será bueno, no es demasiado femenino. Los instrumentos prácticos pueden realzar un arreglo. Una rana metálica sostiene los tallos de las flores en su lugar. Lo que haremos será colocar nuestra rana de esta manera en el interior, mientras ponemos el pequeño tallo dentro de esa rejilla cuadrada. Estas les permiten ser capaces de mantenerse erguidas. Les da un poco de estructura, les da un poco de elegancia y un poco de forma sin necesidad de ser rígidas. Esto puede sostener un maravilloso ramo grande, de Dios sabrá qué, pero lo que sería bueno colocar aquí son solo cosas que sean más fáciles de encontrar. Tal vez en el mercado de agricultores o hasta en sus jardines. Algo como unos delfinios. Le pondremos ahora un poco de agua. Vamos a hacer eso. Siempre debemos recordar, volviendo al tema de las bacterias, es que podemos colocarle un poco de enjuague bucal al florero. Este funciona como cloro, pero tiene un poco de azúcar que realmente está bien para darles un poco de nutrientes a las flores. A ellas les gusta el azúcar igual que a mí. Así que esta será una exhibición bastante dramática, porque la urna por sí misma es muy grande. Incluso si no tenemos nada más. Es bastante económico, hermoso, y tiene todo de mi paleta. Los rosados pálidos y las lilas azuladas pálidas. Lo que voy a hacer solo para darle al corazón de esta exhibición un poco de explosión, es colocar aquí en el centro estas rosas bastante brillantes. Realmente no sigo muchas reglas cuando se trata de cómo hago mis exhibiciones. Todo se basa en jugar y en ver qué funciona. Las reglas, por supuesto, consisten en que algo de este alto nunca lo tendremos encima de la mesa del comedor, porque nunca veríamos a los invitados a menos que no les agraden. Desde aquí veo que esto necesita un poco más de color en el medio, así que podré llenar aquel agujero dándole un toque de gracia con mi peonía. Eso le dará luz en el centro. A continuación, exhibiendo flores en rincones y grietas en el estilo chavichic de Rachel Ashwell. Las flores al estilo chavichic de Rachel Ashwell continúa con la colocación del arreglo. En el espíritu del estilo chavichic, lo fácil resulta elegantemente simple. Como madre y diseñadora, los días de Rachel son muy activos. Esta mañana fue bastante envolvida, así que ahora puedo volver al arreglo de mis flores, lo cual debo hacer sin importar que haya salido mal durante el día. Esta va a ser mi pequeña área o rincón alegre. De ahí, el por qué ahora puedo colocar mis pequeños floreros caribeños que encontramos en el mercado de las pulgas, los cuales son bastante brillantes. No todo el mundo colocaría un florero con flores en su cocina, pero ¿por qué no? Uno pasa horas y horas en la cocina. Por aquí tenemos una pequeña esquina vacía y eso para mí es importante porque me gusta colocar flores en lugares donde normalmente no esperarían encontrar floreros. Un área subestimada aún no utilizada representa un punto perfecto para las flores. Debo entrar y salir de este vestíbulo unas 50 veces al día, así que para lo que me concierne, es tan importante como cualquier otra habitación que tenga ya que paso por ella. Creo que colocaré unas pinturas aquí y allá, además de algunas flores. Obviamente, uno entra y sale, así que no queremos nada que esté atravesado en el camino porque podríamos derribarlo. Pero en caso de que uno de los chicos lo derriben porque van corriendo a kilómetros por hora, suelo usar floreros que son bastante simples. Lo que hago para decorarlo es colocarle estos caracoles cristales de mar y algunos mármoles, solo para darles un poco de carácter. Pero continúa allí y es hermoso cuando uno entra y sale, además de que el aroma es... ¡Mmm! Delicioso. Los baños a menudo son pequeños y con poca decoración. Ellos también ofrecen rincones perfectos para el color. Quiero simplemente animarlo y hacer una declaración más clara. Por ejemplo, en vez de colocar un gran florero aquí como un intruso, prefiero colocar botellas de leche ya que tenemos una gran colección de ellas. A mí me gusta agruparlas así de esta forma. Es simplemente perfecto, no ocupa más espacio del que tomaría un gran florero. Y si sus invitados así lo desean, pueden tomarlos de allí y llevárselos a otro lugar. Quizás puedan colocarlo uno al lado de su cama si lo desean. Frecuentemente las habitaciones muy utilizadas como los comedores y las salas son lugares perfectos para exhibir los arreglos. Añadiré estos dos floreros con los que hemos estado trabajando junto a este grande, pero este es un poco grande como para colocarlo en el centro, como en una sala, porque allí es donde solemos conversar con los amigos. Así que me parece buena idea colocarlo a un lado. Y de nuevo con blanco, claro, ese es mi color. Cobertores, lámparas, mesas muy blancas, pero este maravilloso despliegue de color para mí es bastante brillante. A menudo la familia de Rachel está involucrada en todos sus esfuerzos creativos. Su hija Lily coloca una mesa festiva. Yo hice el pastel y recogí estas. Sé que son realmente como para un baby shower, pero viendo las cosas como ustedes, las jovencitas, simplemente pensé que sería agradable colocar unos cuantos alrededor de cada plato. Colócalos donde consideres que se vean bonitos. Luego colocaré estos geranios solo como camuflaje para el glaseado color verde brillante, pero estas no son para comer. ¿Hay algo más que quieras añadirle a tu reunión? Un pie de manzana. Un pie de manzana, de acuerdo. Bien, lo colocaré rápidamente en el horno antes de irnos, así que cuando regresemos estará listo. Reunir flores hermosas y floreros eternos, arreglar simples ramos pero elegantes y encontrar lugares perfectos para exhibirlos hacen que la belleza de las flores esté completa en el estilo chavichic de Rachel Ashwell. ¡Style! 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 ¡Style!